¿Qué es el Icuse? En Icuse llevo 17 años, entré un 14 de mayo del 2004. Recuerdo muy bien esa fecha porque tenía muchas ilusiones y muchos sueños en Icuse. Icuse ha cambiado de diferentes maneras, donde ha tenido una transformación para poder ofrecer soluciones y además al empleado lo ha cuidado mucho para poder desarrollar todo su potencial. Mi niño de 10 años era muy inquieto, le gustaba mucho saber cómo eran las cosas, cómo funcionaban. De ahí nació mi amor por la ciencia y la tecnología. Empecé con la electricidad, la electrónica y finalmente terminé en la parte de comunicaciones que es algo que me apasiona mucho. ¡Gracias!